Hola, ¿qué tal amigos de Millennial TV? Estamos aquí muy contentos desde la ciudad de Houston, saludando hoy a un invitado que nos visita desde la ciudad de Líbano. Ruencito, ¿cómo estás? Hola, hola Yolanda, muy bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Estamos encantados de saludarte, de tenerte con nosotros en el programa. Estamos además encantados de ver lo que está sucediendo con tu carrera artística. Pero antes de entrar a eso, platícanos un poquito. Ruencito, sabemos que naces en el estado de Michoacán, que creces en la ciudad de México. Platícanos ahí, ¿cómo es tu inicio en la industria musical? Ok, bueno, primero que nada, pues el gusto es mío estar aquí con ustedes, gracias. Yo feliz de platicar, de echar el chisme. Y para empezar, pues sí, nací en Michoacán, soy michoacano, originario de Michoacán, pero crecí en la ciudad de México, desde que tengo memoria. Entonces soy chilango de desde que tengo memoria. Me mudé a Beirut hace dos años y medio, uno, dos años, algunos meses. Y todo es cuando todo empieza, ¿no? Yo me mudé con una idea totalmente errónea de lo que iba a pasar. Me mudé pensando, termine mi carrera universitaria, voy a trabajar, me voy a dedicar a lo que estudié. Pero pues el sueñito este de la música siempre estuvo ahí. Entonces me lanzo, lanzo, me corono y es cuando toda esta aventura mágica empieza a pasar, que se vuelve viral, que empiezo a sonar la radio, en los antros. Nos escucharon en países como Kuwait, Árabe Saudita, Dubái, Qatar, Líbano. Y ahí estuvimos en el top cuatro latino, que fue yo creo que lo que en realidad hace que haya... Sí, fue la magia que trajo la canción con Sido. Así es, y eso a mí me encantó, sobre todo de cómo nace Coroname, ¿no? Porque sabemos que este encierro del coronavirus en todo el mundo ha generado retos para muchas personas. Sin embargo, para ti fue una oportunidad. O sea, el encerrarte a esperar que pasara este asunto del coronavirus es la circunstancia que realmente te trae a este momento de tu vida. Así es, así es. Como me gusta decirlo es que el corona nos enfrentó a nosotros mismos, ¿no? Que éramos compañía 24-7, lo que estaba pasando aquí adentro de nuestra cabecita. Y para mí era justo ese sueñito, la vocecita de tienes que hacer música, tienes que hacer música, es ahora o nunca, de mira todo lo que está pasando, cómo quieres vivir, ya sabes, el rollo mental de que cómo quieres vivir tu vida sin perseguir tu sueño, no más por el miedo. Porque yo había hecho música hace 10 años, pero lo dejé por estudiar y ahorita Sido de Corona fue de todo el tiempo, todo el tiempo de la esquinita. Hago la canción en menos de cinco días, la subo, me aventé a lo loco y justo la canción se llama Me Corono, pero más allá lo que significa para mí esta canción es que me puse la corona, ¿no? La corona de mi vida, de decir este es Rubencito y este sueño siempre ha estado ahí y ahora más que nunca quiero ir por él, quiero hacer arte, música, hacer la gente bailar, ¿sabes? Es como compartir un poco de lo que pasa al dormir, ¿no? Esos sueñitos que pasan ahí por mi cabecilla. Eso nos encanta y yo creo que de verdad es algo que tenemos que compartir con la gente, con la gente joven, con la gente que tiene un sueño dentro de su corazón y que no se ha animado a romper esa puerta y salir por él. Y dentro de esta historia tuya hay algo que también quiero que nos platiques un poquito. Tú sabes que en los últimos años las redes sociales son un factor y una plataforma muy importante y de repente la gente está siempre muy atenta de lo que sucede en las redes sociales, sobre todo las críticas, los comentarios a lo que la gente intenta artísticamente en este caso. Sabemos que tú al inicio tuviste una experiencia que te desanimó un poco, pero me encanta que ahí no te hayas detenido y que hayas brincado esa barrera. Platícanle un poquito a la gente joven, ¿cómo fue esto? Pues así es, así es, Yolanda. Qué bonito, mira, hiciste tu investigación, tu research. Yo hice mi primera canción hace 10 años cuando estaba en la universidad y la subí a YouTube, que era cuando recién YouTube empezaba. Para mi suerte o mala suerte en aquel entonces, se volvió viral y todos los comentarios que yo recibí en aquel entonces, había muchos comentarios positivos, pero había muchos comentarios negativos hacia mi persona. Entonces, inmaduro y ya sabes, en este proceso de pasar a la adolescencia donde estás descubriéndote, quién eres, la lab, pues a mí me bombardearon esos comentarios negativos y dije, no, esto no es para mí, ¿no? Dedícate a lo que eres bueno a estudiar. Borré la canción de todos lados y borré el sueñito de todos lados simplemente por los comentarios negativos. Porque en realidad, si te cuento, ahorita miro atrás y fueron comentarios que de verdad me trajeron muy down, ¿sabes? O sea, me tumbaron en aquel entonces y tumbaron un sueño, ¿no? Y muchas veces en las redes sociales no nos damos cuenta que un comentario muy pequeño para la gente puede significar mucho, ¿no? Porque cada quien está atravesando sus rollos, son risas que vemos, problemas que no sabemos, ¿no? Entonces, sí, yo ocupo este espacio para invitar a que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque muchas veces puede traer a alguien, ¿sabes? Represalias emocionalmente a alguien. Pero ahora ya no, ahora es que digan lo que digan, échenle más leña al fuego. Bueno, ahorita ya estamos muy seguros de quién somos y ha habido comentarios ahorita también todavía, ¿eh? Yolanda, en pleno 2020, comentarios negativos, pero ahorita los veo y me dan risa, ¿no? Me dan risa porque es como, yo creo que la gente que no está feliz lo va a poner afuera, ¿no? La gente que está feliz lo va a poner afuera creando, no destruyendo. Así es, y yo de verdad que sí es un tema que se me antojaba mucho tratar contigo para que la demás gente escuche. Pues que hay muchos retos que tenemos que ir brincando y que las cosas se logran y que las cosas llegan y que las puedes disfrutar. Y por supuesto, siempre vamos a estar expuestos a ese tipo de comentarios que es parte del riesgo y nos encanta que lo hayas corrido y que estés hoy donde estés. Ruencito, tú regresas a la Ciudad de México a filmar un video para tu siguiente sencillo que se llama Mi Casa es tu Casa, que además también un nombre muy, 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 que representa mucho la cultura mexicana. Me encantó el video, un video muy fresco, lleno de escenas que a toda la gente que estamos fuera de México pues las vemos con mucho cariño y con muchas ganas de estar ahí. Platícanos un poquito cómo filmas este video. Pues mi casa es tu casa, nace acá en Beirut, nace la melancolía de extrañando México, extrañando mi familia, extrañando mi comida, mis amigos y así es como nace, ¿no? Así es como se inspira. Y el videoclip nace cuando voy a México en diciembre a visitar a mi familia, que me aloqué, fue de que oye, tengo cinco días en México, diez días en México, vamos a grabar un videoclip, jalan o no jalan. Paréntesis, voy a hacer un paréntesis porque les quiero compartir esto. No sé si escuchas la musiquita de fondo. Ah, qué bonito, sí, claro que sí. A las seis de la tarde siempre tocan las mosques e invitan a toda la gente a que vaya a rezar. Anyway, paréntesis. El video. Sí, lo grabamos en México, fuimos a la Ciudad de México, Tepoztlán, Yucatán. Fue un video cero planeado, no teníamos storyboard, era como de, a ver, queremos ir a estos lugares, pero sin nada de planes, porque aparte era lo que estaba el corona todavía, el encierro. Entonces, todo lo que puedes ver tú en el video, que es genuino, es realmente la gente, ¿no? Lo real, no están actuando, no están, yo creo que ni con scripts podrían decir, podrían haber actuado tan bonito en el videoclip. Es real, es México. Y fíjate que así ve uno el video, ¿eh? Muy fresco, muy, te invita, te deja volver a sentir por lo que sentimos cuando estamos en México y que alcanzamos a reconocer lo que es ese ánimo y esa hermandad de la gente. Platícanos también, Ruencito, ¿por qué era Irú? ¿Por qué te fuiste a Irú? Ahí, en las garras del amor, caí rendidito al amor, me enamoré, me enamoré. Y este, pues, soy una persona que hace todo, vive por amor, soy una persona muy emocional, mis emociones me dirigen, no soy muy cerebral, ¿no? Si lo siento, lo vivo, es como vale, es válido. Entonces, sí, me enamoré y fue, decidí venirme para Beirut, todavía sigo enamorado. Qué bueno, eso nos da mucho gusto porque además es la mejor inspiración, ¿no? Enamorarte de alguien, enamorarte de la vida, enamorarte de la música, enamorarte de la ciudad de donde vienes, de la ciudad de donde estás. Qué bueno, y se refleja en tu trabajo. Bueno, cuéntanos, ¿qué viene de Ruencito después de Mi casa es tu casa? Ahorita viene un buen de cosas. Primero, estamos a punto de lanzar, en dos semanas salimos con 100%, una canción justamente inspirado en el amor, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, es una canción que habla de infidelidad y todo este rollo que cuando tienes el corazón rotito. Tenemos lanzamiento en dos semanas, sale con videoclip, que es una colaboración con un director libanés, Ramin Afba, que es un monstruo por acá. Entonces, estamos muy emocionados porque es el primer videoclip que trabaja un director libanés con un artista mexicano y traemos un mensaje allá muy, muy fuerte de fondo, ¿no? Que es inclusión. No quiero quemar el tema, pero ahí viene un mensaje muy fuerte que para el Medio Oriente va a dar mucho de qué hablar porque recuerden que la cultura acá es otro rollo a la cultura latina, ¿no? Entonces, el tema que está tratado en el videoclip va a ser un tema que definitivamente va a generar un poco de controversia, va a abrir temas a conversación que yo creo que son temas que se tienen que abrir en el Medio Oriente porque no se discuten muchas veces. Entonces, ahí vamos a darle frente. Ahí te cuento qué tal nos va. Tenemos colaboración con un artista libanesa en Oriente Latino, Árabe, Español. Tenemos colaboración con un artista en Dubái que en tres semanas estamos viajando allá a Dubái a grabar videoclip con Lea Majul. También artista grandotota y súper ahí. Ya la verán. Si no la conocen, échenle un ojito a su trabajo y si no, pues ahí lo estarán viendo por medio de Rubéncito. Y más música, más música, más música. Se hubieron muchos proyectos. Nosotros ahí estuvimos hablando de un posible streaming desde mi otra casa hacia México. Presentaciones en junio, que a lo mejor allá estamos de vuelta en México. Iremos de visita. Entonces, vienen muchas cositas, todo relacionado a la música y puras cosas bonitas. Rubéncito, porque además la vida y lo que has hecho al irte a vivir a un país de una cultura tan rica, en todos los sentidos, gastronómicamente, que ya tenemos también allá cocinando las gorditas mexicanas muy bien. Este, el asunto de la fortaleza de la música y de los ritmos en el lugar donde te encuentras, va a ser, seguro estoy que va a ser una combinación fantástica con lo que tú traes dentro de ti, ¿no? Entonces, seguro será un material muy, muy interesante. Y nunca antes de hecho, nunca ha habido una colaboración oriental con el ritmo latino. Entonces, también eso está muy padre. Estamos creando, creando cosas nuevas, funciones nuevas. Así es. Queremos seguir caminando de la mano contigo. Queremos seguir compartiendo lo que vas haciendo. Cuando estés en México, claro que te seguiremos ahí. Y bueno, pues la una escala casi obligada va a ser Houston, donde esperamos también puedas acompañarnos ya personalmente y que también ya la situación del COVID nos permita sentarnos, tomarnos un café, platicar y sobre todo verte cantar. Vente a cantar en vivo por acá. Hay muchos lugares donde seguro la gente va a estar encantada de verte. Nosotros vamos a estar encantados de recibirte también. Muero, 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 muero. Que pase ya este corona y poder enseñarles el showsazo que va a haber en el escenario. Y esperemos que sí pronto sea ahí en Houston. Depende del calor, porque ya sé que el verano ahí está. Uf. Bueno, no tanto como allá, Ruencito. Sabemos que el calor también allá está tremendo. Pero además, para todas las épocas vas a tener que disfrutarlo. Lo asegura estoy, vas a tener mucho, mucho que ofrecer a la gente. Estamos, te digo, muy contentos de saber que un mexicano que lleva la música y la cultura en el corazón y que se siente además porque se ve que te sientes orgulloso de tus raíces, que estés triunfando en el Medio Oriente, nos da muchísimo gusto. Compartimos ese orgullo, te mandamos un abrazo. Las mejores energías desde acá, desde Houston. Y estamos de la mano contigo, Ruencito. Muchos más. Las recibo. Las recibo, Yolanda. Muchas gracias, muchas gracias por tu espacio. Les mando mucho, mucho amor. Y ahí estamos en contacto. Esperemos que pronto pueda visitarlos. No se olviden de echarle un ojo ahí a 100%, el nuevo sencillo que sale. Les va a dar mucho, mucho de que hablar. Entonces, esténse pendientes. Muchas gracias por tu buena vibra. La recibo. Y te mando más, más, más de vuelta. Oye, Platy, ¿en qué redes sociales te podemos seguir, Ruencito, para la gente que nos está escuchando? Me encuentro en todos lados como Ruencito, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Ruencito, literal, solito. Y ahí estamos compartiendo todas las locuras, todas las locuras del jalapeño acá en el Medio Oriente. Así que denle un follow y ahí estamos en contacto. Claro que sí, Ruencito. Un beso. Yolanda. Nuestras mejores deseos, nuestras mejores vibras para ti. Y sigue trayendo muchos éxitos para nosotros los mexicanos. Si Dios quiere, que se escuche hasta el cielo. Muchas gracias. Besotes. Bye, bye. Bye, bolsito. Bye. Tenemos gente que trabaja en todo. Estamos buscando la lucha para mantenernos. Somos aguerridos para todo. Nos la sabemos y pase lo que pase, pues ya estamos siempre para lo que sea. No nos quedamos abajo. Vemos la forma, pero nos levantamos. Por amor a mi casa. Ruencito. Andamos bien de risa, venimos de buen pedo. No importa lo que digan si no saben de este huevo. Si sufrimos bonito, ahogando toda la pera en un trago de mezcal. Un buen tequila, entra muy bueno. Porque la vivo cantando, la vivo sonriendo. Yo controlo el mando de mis pensamientos. Decirlo poemas y cuento mil cuentos. De hadas y un reino de reyes sirviendo a un pueblo contento. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Le entramos a todo, no nos rejamos a nada. Somos trabajadores y no andamos en pendejadas. Siempre tenemos un motivo a celebrar. Ya sea una fiesta, un divorcio, un funeral. No le tememos a la muerte. Pues la celebramos bien fuerte. El día de muerto. Mi casa es tu casa y lo digo certero. Un rico pozole, un taquito de suadero. Cantando con mariachi o con un buen ranchero. Mi gente hablando maya, totonaca y zapoteco. No habrá muros que nos frenen. Y aunque tú, no lo intentes. De mi vaso a la verde. Porque la vivo cantando, la vivo sonriendo. Yo controlo el mando de mis pensamientos. Decirlo poemas y cuento mil cuentos. De hadas y un reino de reyes sirviendo a un pueblo contento. ¡Viva México! ¡Viva México! Somos yo lo escuincle, un ave hermosa. El que sale en su plumaje, un águila parada en rosas. Siempre tenemos un motivo a celebrar. Un rico temazcal en la ciudad o en Tepoztlán. Va de corazón nuestra gente. Y con Roma se divierte el álbum va de frente. Tenemos castillos, playas y cenotes, reservas naturales, muchas casas de colores. Tomamos un pulque o un rico tepache. La rana fisgona, el bonito agolote. Cantamos el himno a todo pulmón. El quince damos el grito en cada rincón. Echamos a la herida, sal y limón. Porque la vivo cantando, la vivo sonriendo. Yo controlo el manto de mis pensamientos. Decirlo poemas y cuento mil cuentos. De hadas y reino de reyes sirviendo a un pueblo contento. Viva México El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar el mariachi loco. 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 ¡Suscríbete!